Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la Ferrari Collection de Van & Olufsen que lleva la pasión a la alta fidelidad y bueno, como sabemos el rojo emaranelo y el diseño sueco se juntan para una experiencia sonora a primer nivel ya sea en casa o en la ciudad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los dispositivos de alta fidelidad, aparte de ser un placer para los oídos deben serlo también para la vista y bueno, así lo piensan la firma Van & Olufsen, BIO, una de las compañías punteras en este sector bastante estilista y bueno, no en manos de su fundación en el año 1925, estos especialistas daneses se han caracterizado por crear productos con estética vanguardista aptos para los audiófilos más cibaristas y capaces de mimetizarse con el mobiliario de las salas y salones más modernistas y bueno, ahora en su primer, en su calidad de partner de Scudry Ferrari, BIO lanza su Ferrari Collection compuesta por alguna de sus mejores piezas de audio, tanto para el hogar como para portátiles eso sí, con generosa presencia de color rojo y bueno la estrella de la colección es la versión especial del Veo Sound 2 este sofisticado altavoz doméstico comunica a través de Bluetooth con toda clase de dispositivos y permite la reproducción de canciones con un sonido envolvente en 360 grados que puede llegar hasta los rincones más escondidos de una casa a lo que no llegan tantos bolsillos, quizás es por su precio de 4.999 euros y bueno, el Veo Sound Explore podría ser su hermano pequeño filosofía similar, este altavoz es mucho más pequeño y puede llevarse a cualquier lado y bueno, su estructura posee capas de protección que lo vuelven impermeable por lo que puede funcionar bajo la lluvia o la nieve y bueno, cuesta tan solo 249 euros y bueno, por su lado también está el Veo Play H95 son los auriculares, audífonos como quieran decirle más sofisticados y completos de Veo y hoy bueno, dotados con conos de titanio dispone con un sistema de cancelación activa ruido cuya intensidad puede regularse al gusto y bueno, la impronta Ferrari se limita al famoso emblema del cabalino y un toque rojo en los anillos que decoran cada oreja y bueno, suficiente para destacar en la ciudad como un audífono audiófilo tifosis, bueno, cuesta tan solo 1.299 euros y bueno en último lugar, pero no por ello inferiores figuran los ultracompactos auriculares Veo Play EX son completamente inalámbricos también poseen cancelación activa del ruido y sus 6 micrófonos integrados permiten utilizarlo a sí mismo en llamadas junto a un smartphone y bueno, su rojo estuche ejerce como cargador en una práctica de solución de alta fidelidad portátil cuyo precio es cuyo precio es 499 euros y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao